Derivado de actos de investigación que lleva a cabo como parte de la estrategia Busca Persona Desaparecida, la Fiscalía General del Estado, ubicó restos humanos de siete personas a una actualidad del municipio de Villamorelos. Durante las actuaciones, realizadas por la Tríada Investigadora con apoyo de la Guardia Nacional y Guardia Civil sobre la carretera Villamorelos-Guaniqueo, a la altura del kilómetro 37 se detectó un fuerte olor fétido que provenía del fondo de una barranca, por lo que al descender las unidades y llevar a cabo una inspección, el personal ubicó que dicho olor provenía justamente de varios cuerpos. Luego de evaluar el perímetro, personal pericial realizó la inspección, fijación y recolección de indicios, tras el hallazgo de restos humanos de siete personas, que fueron enviados al servicio médico forense, donde se realizarán los respectivos análisis para determinar su posible identidad y causa de muerte. En el sitio, el personal de la Fiscalía General del Estado y de las diferentes corporaciones continúan con actuaciones y realizan tareas de investigación para esclarecer los hechos.